Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues bien, en el anterior vídeo hemos visto cómo hemos hecho la colocación de este pedazo de estantería que nos ha salido por 9,95. Como hemos hecho el traspaso de los acuarios que lo teníamos justamente ahí y ya no están y lo hemos puesto en la estantería. Y hoy vamos a ver cómo vamos a preparar el nuevo proyecto, la nueva urna para las nuevas gambitas que van a venir. Así que estar muy atentos, muchas gracias por estar de nuevo aquí y vámonos que nos vamos al lío. Aquí tenemos el acuario. Siña esquina de estos curvos, cristal templado y estas son las medidas, unos 40 litros aproximadamente y ahora vamos a meter el agua. Bueno ya hemos ido por la urna y ahora vamos a ir a por el agua. ¡Agua! ¡Agua! Pues hemos comprado 8 botellas de agua de 5 litros cada una que hacen un total de 40 litros que nos ha salido a pagar a 6,80. También hemos comprado un filtro que vale 5,50 pero la chinita nos la ha rebajado a 4,90. Perfecto. Bueno pues por problemas de espacio hemos visto que la urna, la otra que es mucho más grande, de unos 40 litros no cabe aquí. Si cabe, lo que pasa que me deja mi hueco muy pequeño para yo poder manipularlo. Si quiero hacer una limpieza, no puedo meter como estas que meto fácilmente. Entonces nos hemos decidido por ponerla arriba. Me hubiera gustado que hubiera quedado aquí en el medio de la estantería, pero bueno, no pasa nada. La ponemos justamente arriba. Bueno, la vamos a dejar ahí. Es así, todo así tal y cual. Y bueno, vamos a empezar a hacer el llenador. Le hemos echado... 35 litros de garrafa, nos queda 5 litros más para terminarlo, pero he pensado que lo voy a echar del agua antigua para el tema este de acelerar lo que es el enciclado. Así que bueno, tengo ahí un poco de agua de un acuario y se la vamos a echar. Bueno pues ya le hemos puesto el filtro y su luz. Vale, y ahora le vamos a poner un poco de carga biológica. que ahora mismo no tiene, pero ya he querido arrancar el filtro para ver cómo quedaba hoy esto. Y nada, ahí estamos. Seguimos. Bueno pues nada, este vídeo lo empecé a grabar alrededor de las 4 de la tarde del día anterior a este y hoy ya son las 7 de la tarde. O sea, ya ha pasado un día, ya ha pasado más de 24 horas, aunque para usted ha pasado unos minutos y nada, os voy a resumir un poco. Ya tenemos aquí montado lo que es la estantería. Al final hemos optado por reforzarla, ¿vale? Porque a la hora de montar nos hemos percatado de que lo que son las baldas de aluminio se dían, ¿vale? O sea, se combaban. Entonces le hemos puesto el refuerzo que había aquí de madera, ¿vale? Sobre todo ha sido por esta, por la grande, ¿vale? Por la una de 40 litros, que es donde más se combaba. Entonces se lo hemos puesto, pero ya como nos ha sobrado, como aquí podéis ver, a la parte le hemos puesto debajo dos o tres capas de toallas, como de una toalla, para que también asiente bien, ¿vale? Luego, en las unas pequeñas le hemos puesto goma espuma y le hemos puesto también unas tablas porque me han sobrado y digo, mira pues, ya que me han sobrado, las voy a utilizar para ese fin, porque total, para que... Y ahí abajo me ha sobrado otro cachito, que mira, pues ya está, por si queremos poner algo ahí abajo, ¿vale? Pero de momento vamos a ir tirando con esta grande, que serán para las gambitas nuevas. Aquí está la... La CBS. Esta es una de Descartes, es redonda, la iremos a cambiar cuando podamos, para una urna cuadrada. Aquí tenemos la Red Cherry, que de momento se van a quedar, y aquí la Blue Velvet, que también de momento se van a quedar. Lo que pasa es que le estamos cambiando el agua, poco a poco, para que tengan el agua de las caridinas. Por si tenemos algún descarte o tenemos algo que queramos ir sacando, poderlo meter aquí y separarlo de las urnas de las caridinas. Bueno, pues nada, deciros que ahí tenemos la urna, ¿vale? Al final la hemos tenido que poner aquí arriba, yo la quería poner aquí abajo, pero justamente aquí abajo, pues no me cabía la mano a la hora de poder trabajar, ¿vale? Cabé en la urna, cabía, pero no me dejaban. Le hemos puesto un filtro mochila, como podéis ver, repleto de canutillo, que es lo que a mí me gusta, y una de las luces que ya habéis visto en el canal y me gustan mucho, y una que viene de camino. No tenemos sustrato porque estamos esperando el sustrato gel, pero el acuario ya se está ciclando. Tiene un poco de agua de este acuario y de este acuario, un poco de porquería, y los canutillos son los canutillos del comunitario de 240 litros, ¿vale? Así que así ha quedado la estantería, muy guay. Ya os digo, la hemos reforzado con maderita y la hemos reforzado también que salió en el vídeo con unas escuadras, ¿vale? Aquí tenemos la parte de iluminación, ¿vale? Aquí está toda la iluminación y aquí abajo tenemos otra regleta para todo el tema de filtros y calentador y etcétera, que tienen, digamos, que electricidad continua. Bueno, pues hasta aquí la urna nueva. Lo único que fuera parte de lo que habéis visto, ¿vale? El agua que visteis en el anterior vídeo, Teleno, ¿vale? Que viene muy bien. Os dejaré un enlace de... Bueno, pero es que es muy fácil encontrarlo, ¿vale? Este agua está muy testeada y las vais a encontrar fácilmente. Le hemos puesto los TDS a 100, ¿vale? Que será un GH de 5, el KH está entre 0 y 1 y el PH a 6. De todos modos, aunque el KH esté a 1, el gel, nada más que le echemos el gel, lo que va a hacer el sustrato gel es bajarlo a cero, ¿vale? Por eso os aconsejo el sustrato gel. Yo siempre he estado utilizando sustrato inerte, como habéis visto. Me han criado, etcétera. Me han ovado, o sea, las crías me han salido adelante, pero bueno, vamos a probar con el gel porque todo el mundo tiene gel, así que no creo yo que sea una tontería tener gel en nuestro Gambario. Bueno. Deciros que, nada, muchas gracias por acompañarme y... Ya os digo, tenéis que suscribiros y tenéis que darle a la campanita, si no, no vais a seguir viendo cómo vais avanzando este... este armarito que estamos haciendo de Gambario, Gambario FA, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada chavales, hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.